no sé qué preguntarle pregúntale quién fue ese ser porque habla de los humanos como si fueran extraños porque te quiere perturbar tú que yo y como él estuvo con él y yo el cabal y este tú tú como es puede ser telepático si te cuesta trabajo hablar es que no sé cómo decírselo en español no necesitas él lo entiende ese espíritu